La gente quiere averiguar quién es. ¿Se dedica a la reventa? 3.000 yenes por caja. ¡Esto no es justo! Se ha parado a pensar si lo que hace es correcto. Es mi forma de trabajar. Cabrón escorridido. Lo voy a matar. No sé cuánto tiempo va a durar. Somos muchos los que nos hemos ido juntando para dar caza, Tejón. Somos como las nubes en el cielo. ¿Quién eres tú? Alguien a quien nunca has visto. Piensa en esto como un juego. ¡Vamos a divertirnos! ¿Quién es? ¡No lo sé!